Hay chicos con dengue en los colegios. Yo, a ver... El tema del dengue... Yo lo que quiero... Yo quiero... A ver... No quiero dramatizar, pero la verdad que no sé cómo hablar ya, porque lo tratamos en varios programas. Después, nosotros le hacemos favor a otros compañeros, a otros medios, ¿viste? Porque nosotros dijimos, hagan campaña de prevención y aparecieron en algunos medios... ¿Tiene el aviso ese que dice que el mosquito se va a adaptar al frío? No, mire, mire. ¿Eh? Sí, sí, mire. Ahí hay... Avierten que el dengue mutó y que el invierno no mitigará el peligro del virus. Repítalo, por favor. El dengue mutó, el mosquito, y que el invierno no mitigará el peligro del virus. Eso está diciendo que no va a bajar... El virus mutó, no es cierto. A ver, por el otro lado, la provincia dice que la vacuna contra el dengue la aprueba, pero que no la va a comprar en esta campaña. Yo me pregunto, ¿cuál es la campaña? Si el bicho mutó y se va a quedar a vivir. O sea, aprendió a moverse en el frío. Yo hoy lo hablé con un médico de este tema. Y me dice, lo que pasa es que, como es muy de la casa, una vez que se te metió adentro y la casa no está con la temperatura de afuera, va a ser... va a contagiar.